Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto no puedes oír Dios está aquí Tan cierto como el aire que respiro Tan cierto como la mañana se levanta Tan cierto como que este canto no puedes oír Tan cierto como que este canto no puedes oír En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios Que nosotros reconozcamos nuestros pecados Tú, el primogénito de entre los muertos Señor, ten piedad Tú, el vencedor del pecado y de la muerte Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Tú, la resurrección y la vida Señor, ten piedad Señor, ten piedad Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Gloria a Dios en el cielo En la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias por tu inmensa gloria Dios Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres Santo Sólo Tú Señor Sólo Tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Dios nuestro Que cada año nos inundas de alegría Por la solemnidad de la resurrección del Señor Concédenos propicio que Por estas fiestas que celebramos en el tiempo Merezcamos llegar al gozo de la eternidad Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo que es Dios Y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo Por todos los siglos de los siglos Amén Del libro de los hechos de los apóstoles En aquel tiempo Pedro y Juan subieron al templo Para la oración despertina A eso de las tres de la tarde Había allí un hombre Liciado de nacimiento A quien diariamente llevaban Y ponían ante la puerta Llamada la hermosa Para que pidiera limosna A los que entraban al templo Aquel hombre Al ver a Pedro y a Juan Cuando iban a entrar Les pidió limosna Pero Pedro y Juan Fijaron en él Los ojos Y Pedro le dijo Mirarlos El hombre se quedó mirándolos En espera de que le dieran algo Entonces Pedro le dijo No tengo ni oro ni plata Pero te voy a dar lo que tengo En el nombre de Jesucristo Nazareno Levántate y camina Y tomándolo de la mano Lo incorporó Al instante Sus pies y sus tobillos Adquirieron firmeza De un salto Se puso de pie Empezó a andar Y entró con ellos Al templo caminando Saltando Alabando a Dios Todo el pueblo Vio caminar Y alabar a Dios Y al darse cuenta De que era el mismo Que pedía limosna Sentado junto a la puerta Hermosa del templo Quedaron llenos de miedo Y no salían de su asombro Por lo que había sucedido Palabra de Dios Te alabamos Señor Cantemos al Señor Con alegría Aleluya Cantemos al Señor Con alegría Aleluya Cantemos al Señor A los pueblos Entonces en su honor Himnos y cantos Celebremos sus portentos Cantemos al Señor Con alegría Aleluya Del nombre del Señor En orgullo Y sientan felicidad El que busca Recuran al Señor Y su poder Y a su presencia acuda Cantemos al Señor Con alegría Aleluya Descendientes de Abraham Su servidor Existe de Jacob Su predilecto Escuchen El Señor Es nuestro Dios Y gobierna la tierra Sus decretos Cantemos al Señor Con alegría Aleluya Ni aunque transcurran Mil generaciones Se olvidará El Señor De sus promesas De la alianza Pactada con Abraham Del juramento A Isaac Que un día Le hicieron Cantemos al Señor Con alegría Aleluya 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 El Señor Este con ustedes Del Santo Evangelio Según San Lucas El mismo día De la resurrección Iban dos de los discípulos Hacia un pueblo Llamado Emaús Situado a unos Once kilómetros De Jerusalén Y comentaban Todo lo que había sucedido Mientras conversaban Y discutían Jesús se le acercó Y comenzó a caminar Con ellos Pero los ojos De los discípulos Estaban velados Y no lo reconocieron Él les preguntó ¿De qué cosas Vienen hablando Tan llenos De tristeza? Uno de ellos Llamado Cleofás Le respondió ¿Eres tú El único Forastero Que no sabe Lo que ha sucedido Estos días En Jerusalén? Él les preguntó ¿Qué cosa? Ellos le respondieron Lo de Jesús El Nazareno Que era un profeta Poderoso En obras Y palabras Ante Dios Y ante todo El pueblo Como los sumos Sacerdotes Y nuestros jefes Lo entregaron Para que lo condenaran A muerte Y lo crucificaron Nosotros Esperábamos Que él sería El libertador De Israel Y sin embargo Han pasado Ya tres días Desde que Estas cosas Sucedieron Es cierto Que algunas mujeres De nuestro grupo Nos han desconcertado Pues fueron De madrugada Al sepulcro No encontraron El cuerpo Y llegaron Contando Que se les había Aparecido Unos ángeles Que les dijeron Que estaba vivo Algunos de nuestros Compañeros Fueron al sepulcro Y hallaron Todo lo que habían Dicho las mujeres Pero a él No lo vieron Entonces Jesús les dijo Qué insensatos Son ustedes Y qué duros De corazón Para creer Todo lo anunciado Por los profetas ¿Acaso no era necesario Que el Mesías Padeciera todo esto Y así entrara En su gloria? Y comenzando Por Moisés Y siguiendo Con todos los profetas Les explicó Todos los pasajes De la escritura Que se referían A él Y acerca Del pueblo A donde se dirigían Él hizo Como que iba Más lejos Pero ellos Le insistieron Diciendo Quédate con nosotros Porque ya es tarde Y pronto Va a oscurecer Y entró Para quedarse Con ellos Cuando estaban A la mesa Tomó un pan Pronunció La bendición Lo partió Y se lo dio Entonces Se les abrieron Los ojos Y lo reconocieron Pero él Se les desapareció Y ellos Se decían El uno Al otro Con razón Nuestro corazón Ardía Mientras Nos hablaba Por el camino Y nos explicaba Las escrituras Se levantaron Inmediatamente Y regresaron A Jerusalén Donde encontraron Reunidos A los once Con sus compañeros Los cuales Les dijeron De veras Ha resucitado El Señor Y se le ha Aparecido A Simón Entonces Ellos contaron Lo que les había Pasado en el camino Y cómo Lo habían Reconocido Al partir El pan Palabra Del Señor Muy queridos Hermanos En esta Alegría Y gozo Pascual Nos encontramos Hoy Con uno De los Evangelios Claves De La Pascua De la Resurrección De los Testimonios De la Resurrección Y en este Caso Nos lo Refiere El evangelista Lucas El famoso Maravilloso Pasaje De los Disípulos De Emmaus Este pasaje Tiene varios Paralelos También De Lucas Tiene Un paralelo En ese Encuentro Que tiene El apóstol Felipe Con un Eunuco Ministro De la Reina Candace Que va De regreso De Jerusalén A su Tierra Es un Poco El mismo Esquema La misma Composición Un primer Encuentro Que no se Entiende Bien Por donde Va Luego Una Catequesis Bíblica Y a través De esa Catequesis Bíblica La llegada A la fe La llegada A creer En este Caso A creer En que En identificar Y reconocer A Cristo Vivo Y resucitado El tercer Día De la Semana Cuanto Podemos Aprender De este Pasaje Es bellísimo Ya lo hicimos En alguna De nuestras Peregrinaciones Anteriores El camino De Maús Que a mi Me fascinó Lo disfruté Muchísimo Y Que ojalá Si tienen Tiempo Pudieran Volver a ver Esto Hoy Porque es el Evangelio De hoy El camino De Maús Los discípulos De Maús Y yo quiero Detenerme Hoy en Tres Elementos Quiero Imitar Al Padre Salvador Tres Puntos El primer Punto Es que Estos Apóstoles Estos Disípulos Salen De Jerusalén Y se van Se están Yendo Están En su Éxodo Éxodo Es Camino De salida Ellos Dejan Jerusalén Donde Todo Mundo Sabe Lo que Pasó Están Horrorizados De lo Que Pasó Lo Entregaron Nuestros Jefes Esperábamos Pero ya No Esperamos Un Desastre Se van Están De salida Están En su Propio Éxodo Y en Ese Éxodo Aparece El Señor En este Caso Aparece Él Personalmente Aunque no Lo Reconocen Porque está Resucitado Tiene su Cuerpo Glorioso En otros Muchos Casos Aparece El Señor De Otros Modos En Otras Figuras A Través De Otras Personas Como Es El Caso De La Primera Lectura De Hoy Está Ese Pobre Paralítico Que Todo Mundo Conoce E Identifica Pidiendo Limosna Y se Aparece El Señor En La Persona De Pedro Y Juan Y Dice Jesús A Los Disípulos De Emaús Que Necios Y Que Insensatos Ustedes Para Creer Todo Lo Anunciado Por Los Profetas Vean Las Escrituras Ahí Está Clarísimo Y Comienza Jesús A Darles Una Catequesis Que Nos Duele Con Todo El Alma Si Hubiera Sido Hoy Lo Habieran Grabado En TikTok Y Nos Lo Habieran Dejado O En Instagram Pero En Ese Tiempo No Tenían Ni TikTok Ni Instagram La Grabaron En Sus Corazones Y Que Les Explica Jesús Comenzando Por Moisés Y Siguiendo Con Todos Los Profetas Les Explicó Todos Los Pasajes De La Escritura Que Se Referían A Él Que Maravilla Que Maravilla Y Me Atrevo A Decirles Que Muchos Peregrinos Virtuales En Esta Cuaresma Experimentaron Esto Muchas Personas Nos Han Comentado Padre Haciendo La Lectura Haciendo El Camino Subiendo Esas Montañas Esos Desiertos Escuchando La Catequesis Hemos Sentido Que Nuestro Corazón Arde Y No Se Preocupen No Es Por Mí Lo Tengo Bastante Claro No Soy Yo Es La Palabra De Dios Son Esos Hechos Portentosos Que Dios Quiso Utilizar Esas Personas Esos Acontecimientos A Los Cuales Con Los Cuales A Través De Los Cuales Él Se Comunicó A Su Pueblo Y Entonces Cada Vez Que Lo Repasamos Lo Revivimos Cada Vez Que Lo Meditamos Estamos Aplicando Todos Esos Mensajes A Nuestra Vida Estamos Acogiendo La Palabra De Dios Que Es Viva Y Eficaz Me Llama La Atención Que El Evangelio Repite Una Adverbio Y Es Importantísimo Comenzando Por Moisés Y Siguiendo Con Todos Los Profetas Todos Les Explicó Todos Los Pasajes De La Escritura Que Se Referían A Él Yo Me Permito Poner Un Poco En Duda Ese Todos 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 Porque Hicieron Siete Kilómetros No Hicieron Cuarenta Años En El Desierto Hicieron Siete Kilómetros Pero Puedo Imaginar La Capacidad De Jesucristo De Exponer De Un Modo Claro Conciso Llano Transparente Lo Que Dice La Sagrada Escritura Sobre Él Imagínense Lo Que Debió Ser Esa Catequesis Que Maravilla Solamente Los Que Saben Acercarse A Cristo Con Un Corazón Humilde Los Que Ejercitan La Adoración A Cristo En Eucaristía Saben Lo Que Significa Que Jesús Nos Explique Cosas Yo Lo Entendí En Un Momento De Oración Yo Estaba Leyendo El Evangelio Y Entendí Y Cuando Jesús Nos Explica Cosas Aunque Sea Pocas Sencillas Entendemos Todo Entendemos Todo ¿Por qué? Porque La palabra De Jesús Y las Gracias Que el Espíritu Santo Nos da A través De sus Palabras Son Como Esa Menora Se Encendía Esa Menora Dentro Del Tabernáculo Y Como El Tabernáculo Era Dorado Se Iluminaba Y Resplandecía Todo Cuando Jesús Nos Dice Algunas Palabras O Nos Explica Algunas Verdades Él Conoce Nuestra Alma Y Él Sabe Que Con Poquita Luz Se Ilumina Todo Quiero Pasar A la Primera Lectura Porque Me Resulta Fascinante Y Les Voy a Contar Una Anécdota Es Una Banalidad No Tiene Casi Nada Que Ver Pero Me Ilumina Para Explicar El Tema Cuando Yo Entré En El Noviciado A los Pocos Días Nos Hicieron Un Cuestionario De Habilidades Y De Cosas Que Lenguas Hablas Que Cosas Sabes Hacer Tienes Licencia De Conducir No Tienes Licencia De Conducir Etcé Y Claro Todo Mundo Quiere Aparecer Muy Bien Y Muy Sabiendo Y Entonces Yo Puse Ahí Que Sabía Coser En Máquina ¿Por qué? Porque yo veía a mi madre coser en la máquina Y en alguna ocasión Cosí algo Alguna Descosida Pero la arreglé Yo sé Yo sé coser a máquina Yo sí sé Al día siguiente Aparecieron los cargos del noviciado Sastre Hermano Juan Solana Caramba Eso me sonó tan importante Si Apenas había Cosido dos Descosidas De algún pantalón Pero me salí como sastre Obviamente Fue una catástrofe La máquina del noviciado No era como la de mi mamá Era de pedales Y con esos pedales Rompí 25 agujas No tenía yo ni idea No sabía insertar el hilo No sabía nada Más que Cuando mi mamá me dejaba Y cosía yo Una descocida Pues nada Sastre Pero Comenzando Superada las primeras impresiones Y después que rompí 25 agujas Pues ya Le cogía el pedal Y empecé a coser Y eventualmente Llegué a ser el desastre De la comunidad ¿Por qué? Porque yo se lo había visto A mi madre hacer Toda mi vida Mi madre se pasaba la vida Surciendo calcetines Y cosiendo camisas Y pantalones descocidos Imagínense nada más Con 13 hijos Como yo la veía Y la veía Y la veía Y la veía Pues digamos Que me hice una idea De cómo iba el tema No bajo más detalles Porque Me pasaron dos o tres Catástrofes Bastante simpáticas Pero A lo que vengo Me impresiona Que este Pedro Llegue a la puerta hermosa Del templo Vea a un paralítico Que le pide limosna Y le salta en la cabeza Repetir Lo que él había visto Hacer a Jesús Muchas veces Si no lo hubiera visto Probablemente Nunca se le hubiera ocurrido Hubiera metido La mano en la bolsa Dos denarios Un denario O tres Lo que sea Y se le hubiera dado Ese pobre Y se hubiera ido Tan feliz Y el pobre Se hubiera quedado Igualmente feliz Pero Jesús Pedro Y Juan Vieron a Jesús Resucitar muertos Sanar paralíticos Sanar cojos Lisiados Ciegos Sordomudos Expulsar demonios Multiplicar los panes Y los peces Lo vieron Lo vieron Lo vieron Lo vieron Y entonces Cuando se encuentran A este pobre lisiado Tiene Pedro Tiene Pedro El valor Y la fe Subrayo La fe Para pensar Que él También tenía La capacidad De darle La salud A este hombre Les voy a ser Muy sincero Muchas veces He tenido Tentaciones De hacer algo así Cuando uno ve Una necesidad Ve a una persona Sufriendo Quisiera decir Oye Dios mío Dame la capacidad De sanarlo De ayudarlo De ayudarlo De hacer algo Y no tengo Esa fe No la tengo Tengo que admitirlo No la tengo Si la tuviera Lo haría ¿Por qué? Porque Jesús Lo dijo claramente A sus discípulos No habéis visto Todas las cosas Que yo he hecho Ahí está la obra De mi padre En las cosas Que yo hago Y vosotros Podéis hacerlas Aún mayores Y se las pedís A mi padre Porque mi padre Quiere Mostrar su poder A través de vosotros Lo dijo Jesús Lo dijo clarísimo Entonces Fíjense que hermoso Una persona Conocida En la puerta Del templo Donde todo mundo Pasa Fue Un testimonio De la acción De Dios Y de la acción De Cristo Inmenso Pero ahora De un modo Nuevo No es Jesús El que lo está haciendo Porque Jesús Ya se fue al cielo Y está sentado A la derecha De padre Es Jesús En su iglesia En su iglesia A través de su iglesia Y aquí está Pedro Cabeza De la iglesia Pastor De la iglesia Con el poder De Cristo Qué hermosa expresión No tengo ni oro Ni plata En el nombre De Jesucristo Levántate Lo coge de la mano Y pega un salto Y se pone a caminar Y a saltar Qué maravilla Queridos hermanos De esta presencia Nueva De Cristo Actuando Sanando Santificando Curando A través De su iglesia Tenemos que pedir Unos por otros Para que tengamos Esa fe Que tengamos Esa fe De poder Creer Que el poder De Dios Lo puede todo Si tenemos fe Y si se lo pedimos A Dios Vamos a pedírselo Porque Él quiere Que en este momento De la historia Haya testimonios De fe Haya pruebas De nuestra fe Ayudas Para nuestra fe Así sea Que te puedo dar Que no me hayas dado Tú Que te puedo decir Que no me hayas Dicho tú Que puedo hacer Por ti Si yo no puedo Hacer nada Si yo no puedo Hacer nada Si no es por ti Señor Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Que te puedo dar Que no me hayas Dicho tú Que te puedo decir Que no me hayas Dicho tú Que puedo hacer Por ti Si yo no puedo Hacer nada Si yo no puedo Hacer nada Si no es por ti Si no es por ti Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que sé Todo lo que soy Todo lo que tengo Es tuyo Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor estas ofrendas de la humanidad redimida y realiza a favor nuestro la plena salvación del cuerpo y el alma por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta fusión del gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Dios del universo llenos llenos están el cielo y la tierra de tu gloria osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor osana en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía señor mío y Dios mío este es el misterio de la fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro señor Jesucristo y con el papa Francisco con nuestro patriarca Pierre Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo Señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes en el espíritu de Cristo resucitado dense fraternalmente la paz cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros cordero de Dios que quitas el pecado del mundo señor jesucristo hijo de Dios vivo que por voluntad del padre y cooperando el espíritu santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti este es el cordero de Dios jesucristo que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna amén la sangre de Cristo guarde mi alma para la vida eterna amén el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo amén el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo el cuerpo de Cristo amor y no es la palabra y no nadie no es un alma de Cristo y no es un alma de Dios Tú nos conoces, Señor, al partir del pan. Te conocimos, Señor, al partir del pan. Tú nos conoces, Señor, al partir del pan. Llegando a la cruz y jada, tú nos seguías, Señor. Pedimos nuestra posada, hecha comida y calor, sentados como amigos, a compartir el cenar. Allí te conocimos, al repartirnos el pan. Te conocimos, Señor, al partir del pan. Tú nos conoces, Señor, al partir del pan. Te conocimos, Señor, al partir del pan. Tú nos conoces, Señor, al partir del pan. Andando por el camino, te tropezamos, Señor. Te hiciste el encontradito, nos diste conversación. Te dijeron tus palabras, fuerza de vida y amor. Ponían esperanza y fuego en el corazón. Te conocimos, Señor, al partir del pan. Tú nos conoces, Señor, al partir del pan. Oremos. Te rogamos, Señor, que purificados de nuestra antigua condición pecadora, la santa recepción del sacramento de tu Hijo nos transforme en criaturas nuevas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos ir en paz. Aleluya, aleluya. Gracias a Dios, aleluya. Muy queridos hermanos, gracias por haber seguido nuestra celebración eucarística en este miércoles de Pascua desde Magdala, celebrando el maravilloso Evangelio de Jesús y los discípulos de Emaús. Quiero recordarles que hoy, miércoles y mañana jueves, tenemos las últimas pláticas conclusivas de nuestra peregrinación virtual de este año. Y este sábado celebramos aquí en Magdala la fiesta de María Magdalena porque es el Evangelio de la aparición a María Magdalena. La misa será en inglés, como todos los años, y es la única que vamos a transmitir. Los que no tienen inglés, los que no entienden inglés nos lo van a disculpar, pero la va a presidir el Patriarca de Jerusalén con varios obispos, sacerdotes y presencia del pueblo local. Por eso tiene que ser en inglés. Vamos a prepararnos a esa fiesta tan querida, tan nuestra, a pedirle a María Magdalena que nos explique la resurrección de Jesús. Que Dios los bendiga. Libérame, en mi viaje, en mi camino, abre el mar. Que mi pan por el desierto sea hermana, que es tu cuerpo. Libérame, y si te tengo nada más, me faltará. Libérame, y que encuentre siempre en ti mi vocación. Cambio, y que no es tan hermana. Que nos dan la salvación. Que rompen cadenas. Este plan que tú escribiste. Que conduce a tu presencia. ¡Gracias!